La verdad que la afición está buena o está ilusionada. Eso es algo positivo, me parece, que la afición tenga o crea o tenga esperanza en que este equipo la va a poder representar. A mí la verdad que me parece positivo porque es algo que nos motiva a poder trabajar el día a día mucho más a fondo de lo que veníamos trabajando. Con respecto a la parte táctica, sí, sí, es una realidad, es que no vamos a llegar aceitados como nos gustaría. Pero bueno, el básquet también es un juego en el que lo táctico es muy importante, pero hay otros comportamientos individuales que también pueden llevar el juego adelante. Por eso repito lo que le dije recién a David, que nosotros confiamos en la parte ofensiva, en las cualidades individuales de nuestros jugadores. Y creo que tocando tres o cuatro cositas podemos lograr que esos jugadores puedan llevar adelante el máximo de su juego. Y con respecto a la parte defensiva, sí nos faltaría un poco de trabajo, tal vez es algo en lo cual vamos a sufrir, pero lo vamos a tratar de suplantar con otros aspectos, ¿no? Con energía, con actitud, con intensidad, con valentía, con coraje, con hambre, con deseo. Todas cosas que creo que nuestro equipo, si Dios quiere, va a poder trasladar porque tiene el roster y tiene el ADN necesario como para poder llevarlo adelante.